¡Suscríbete al canal! Me gustaría hacerles la recomendación de ir a redes sociales a seguirnos Instagram y Facebook estamos con el mismo nombre Metal Rage Así que si nos quieren buscar pues allá andamos Estamos haciendo avisos sobre eventos y sobre más cosas relacionadas hacia el metal Y bueno vamos a empezar ahora así como les decía con brujería No sé si ya lo he dicho en algún video o así O lo dije en algún video más bien y quedaría Porque pues he cambiado un poco mi forma de pensar acerca de esta banda Al principio pues no me gustaba, no encajaba con ella Pero ahora como que ya he estado escuchando los dos primeros Los clásicos, el Matando Güeros y el Raza Odiada Y pues ahora pienso que pues son una banda con un concepto A lo mejor no muy de mi interés No algo que me marque mucho y aparte pues la música tampoco es como que Me sienta muy identificado con ella Pero pues ya es un cambio porque ya no es una banda que yo la hago a un lado O al menos así lo siento Igual por ahí tengo digamos mis quejas y todo esto Pero en sí yo ya no puedo como les decía ser a un lado de la banda Es bueno, aceptable lo que traen Y pues escuchamos el disco respetando digamos así Las características que tiene una banda como estas O la característica que tiene brujería Y así lo vamos a juzgar No con mi gusto personal más que nada Aunque pues claramente tiene que ir incluido Igual no sé si me di a entender Pero lo que estoy diciendo simplemente es que Me gusta brujería hasta cierto punto No estoy tan clavado en esto Y pues hay algunas cosas que nunca me han gustado Pero esas las vamos a hacer a un lado ¿Ok? Tenemos aquí 16 canciones 53 minutos 42 segundos de duración Y el disco se llama Esto es brujería Salió el 15 de septiembre de este año 2023 Que ya está por finalizar Con el sello Nuclear Blast Records La portada pues ya sabemos es el clásico güero Que apareció en el primer disco La cabeza del mítico güero Que apareció en el primer disco Pues así titulado Matando güeros Incluida ahí de nueva cuenta El disco pues empieza muy mexicano Esto es brujería Oímos por ahí una intro interesante Me gustaría escuchar esa canción en vivo En algún momento si es que llego a ver a brujería Sí me gustaría hacerlo Porque en el México Metal Fest Cuando vinieron ellos Yo estuve ahí pero me fui a descansar Justamente cuando estaba tocando brujería Porque aún no les tenía esa apreciación Como les tengo ahora No hacía las observaciones que hago ahora con esta banda Y pues me la perdí Nada más lo escuché de lejos Pero el chiste aquí es que empiezan como si fuera un noticiero Están diciendo que hay que cancelar a las bandas de metaleros Que no le convienen al país Que hacen una crítica al gobierno A lo social a lo mejor Y esto es lo que es brujería Sus letras que son en español Pues no necesitamos ni meditarlas Los que sí somos de aquí Ellos a lo mejor tienen orígenes mexicanos Pero pues nunca han radicado Aquí en el país A lo mejor y sí Pero ya hablando de su carrera No creo que hayan querido venir de Estados Unidos a México A vivir como es Y pues ellos se sienten identificados como mexicanos Porque por sus orígenes Por sus raíces Y porque siempre Me imagino yo han sido discriminados allá Hablan de homofobia De racismo De xenofobia Creo que se llama Cuando discriminan a la gente por su origen Y más temas de estos Tenemos claramente el tema de migración Que es algo en lo que están involucrados Y pues ya por otros lados Ya tenemos los temas de narcotráfico Venta de drogas Etcétera, etcétera O sea de verdad Esta es una banda que digamos Hace una crítica Desde el lado Del otro lado de la frontera Como ven ellos las cosas Porque le tiran al gobierno mexicano También Este De una manera Este Un poquito distante Porque no Este A veces ni siquiera se entiende Que es exactamente Lo que quieren decir Y no estoy hablando de su habla Que también su habla es Este Algo Eh Como lo puedo decir Algo que notas Luego luego Que no es No es presente aquí de México Aún así Si ellos se quieren identificar con el país Están en su derecho Y está Muy bien Eh Aunque pues ya Esto Entre dientes Todos nos sabemos Que no es así Todos los que vivimos aquí ¿No? Este Aquí En este disco Si no me equivoco Es cuando están presentando A La encabronada Que pues es Una mujer Que sale con ellos En vivo No sé Desde qué año No sé Desde cuándo Este Tenemos en vocales Este También a Pinche Peach A Juan Brujo Y creo Y creo que Fantasma No me acuerdo El chiste es que son cuatro vocalistas Y esto para una banda Como es brujería Se me hace Sumamente excesivo Yo personalmente No logro hacer una diferencia Entre las voces del disco Si es que sale uno Sale otro Si tan siquiera están grabadas No lo dudo que estén grabadas Simplemente estoy diciendo Que es muy homogéneo Lo que Las voces que se usan Como para que yo las pueda diferenciar En un disco Y en una banda Como lo es Brujería Ahora Este Las mejores canciones Puedo decir que son De la uno Esto es brujería Aunque está medio rara Hasta G a k Por ahí Pues son canciones cortas Voraces Muy violentas Y que son simplemente Como una Metralladora Como ponerte enfrente De una metralladora Mientras Te van a fusilar Como bien fuera De lo que hablan Sus letras Este De brujería Sin duda Como les digo Estas son las mejores Por ahí tenemos También Mochado Bestia de la muerte Que son canciones Algo interesantes Pero Si tienen la sustancia Clásica de brujería Nada más que Este Yo personalmente No fue mucho de mi gusto Y así va Por así decirlo Se va haciendo un poco Más pesado el disco En términos de que Ya no lo estás disfrutando Al cien por ciento Desde la canción Perdida en el espacio Que es una canción Muy lenta Como si fuera Casi casi una balada Este Gran corera O sea Como que no Simplemente Esta canción Hace como que ya Se acabe Vaya Este Bajen las revoluciones A las que vamos Y Hay un parteaguas Porque a partir de aquí Yo creo que Creo que es como Veinticinco minutos Treinta minutos Que lleva el disco Se acaba Totalmente la magia Porque aunque tenemos Canciones rápidas Posteriores Sería COVID-66 Lord Nazi Ruso Y por último Tenemos un cover Cocaína Que pues Está ahí Y ya No les puedo decir Nada más Porque ni siquiera Quiero escuchar La original A menos que Pues esté bastante Diferente Pero así como es El título Ni me atrevería Pero bueno El chiste Es que Siento yo Que hay un Punto En el que ya Se rompe el disco Ya no podemos Continuar Con el disfrute Que le llevábamos Hasta tal punto Y hay Bastantes canciones Que creo yo Que no se pueden Tocar en vivo No serían Del disfrute No son tan Pegadizas No son tan Llegadoras Y No lo digo Con todas Nada más Con algunas A lo mejor Un poco más De la mitad Del disco Y esto Que quiere decir Pues está Disfrutable En un punto Está ya Aburrido En otro No puedo decir Este No puedo decir De otra manera Más que Hay canciones buenas Y hay canciones malas Que quiero decir Más bien A que nos lleva esto Yo diría Que un disco Que se llama Estos brujería Tendría que haber sido El mejor El más rápido El más feroz Lo que caracteriza A brujería Vaya Que es eso Lo que uno se imagina Ritmos Que desaten El El Mosh En los conciertos Que quieran Hacer Que dejas ahí Tus dientes Y tu sangre Después de haberte golpeado Contra todos Pues la verdad No Este disco No es para eso En su totalidad Hay buenas canciones Sí Hay buenas canciones Más de las que Más de las que Me gustaría Que hubiera Un disco así Pero bueno Yo creo que se lleva Una calificación De 7 No es el mejor Disco de brujería Y yo sigo teniendo En lo más alto Arrasodeada Y matando güeros Que pues ya se los había Dicho al principio Son los clásicos Y los que iniciaron Todo para esta banda Nos vemos Y hasta la próxima Me gustaría saber Su opinión De la banda En los comentarios Así que por favor Déjenla acá abajo Nos vemos Vamos